de maitrade es por qué tal amigos que le expresó chocolate bueno el chocolate de diferentes sabores chocolate de vaca olla pit ahí está vaca olla pit aguajón amazonas o jidekán y my trade export entonces aquí los amigos de la comunidad de temashnun están agradeciendo al amigo patrick arcel de my trade export por el chocolate que ahora se va a comercializar y se va a vender en europa y en todo el mundo ha ido a ustedes también las gracias por la organización al presidente lo jidekán el señor josé bueno amigos felicidades a ustedes por el logro de tener un chocolate de cacao nativo cacao aguajón a ustedes gracias